Aquí tenemos un cuadro eléctrico doméstico donde pues tenemos distintos componentes, el interruptor de control de potencia, el IGA, el interruptor diferencial y interruptores para cada uno de los circuitos cuyo calibre pues depende de la normativa y de la sección de los conductores utilizado. Los efectos de un bajo factor de potencia es que para una misma potencia aparente que es el producto del valor eficaz de la tensión que es habitualmente constante en nuestras instalaciones por el valor eficaz de la corriente, si tenemos un factor de potencia más grande, es decir, un ángulo phi más pequeño, podemos consumir una mayor potencia activa que es la potencia media consumida, la de verdad, en la que tiene un sentido físico y si trabajamos o tenemos unas cargas que consumen más potencia reactiva, eso limita la máxima potencia activa que podemos consumir antes de que se alcance ese límite de la potencia aparente, donde ese límite está dado por una semicircunferencia. Entonces la instalación estará peor aprovechada cuanto mayor sea el ángulo del desfase entre tensión e intensidad, es decir, cuanto menor sea el factor de potencia, porque aquí la relación entre ángulos y entre el coseno de esos ángulos es opuesto. En el primer y último cuadrante tenemos esa relación de ahí, que cuanto más grande en valor eficaz es el ángulo, más pequeño es el coseno de ese ángulo. Para la misma tensión y la misma potencia activa tenemos, es decir, para el mismo cateto contiguo en este triángulo de potencias, tenemos que cuanto mayor sea este ángulo, menor es el factor de potencia y por tanto la intensidad es mayor. Como se ha visto, las pérdidas en los sistemas eléctricos, tanto en la generación como en el transporte, aumentan cuando se dan factores de potencia bajos. Y el aprovechamiento de las instalaciones generadores y de transporte de energía eléctrica es mucho peor si se dan factores de potencia bajos. El reglamento electrotécnico para baja tensión obliga a que los receptores trabajen con un factor de potencia mayor de 0,9. Y si el factor de potencia es menor, será necesario compensar el factor de potencia de una instalación. Incluso las compañías comercializadoras de energía, pues hay veces que imponen una penalización por consumir con un factor de potencia bajo, porque al final se está desaprovechando la infraestructura eléctrica. Y esto se puede conseguir compensando el factor de potencia. Si es inductivo, o sea, tipo bobina, se compensará con un condensador de un tamaño adecuado, ni mucho ni poco, el tamaño justo. Y si tenemos un comportamiento de nuestra instalación capacitivo, pues entonces iremos a su antagonista, que es la bobina. Un consumidor capacitivo se compensa con una bobina. Lo habitual es que los dipolos receptores, que los consumidores sean mayoritariamente de carácter inductivo. Ya sea porque tienen cargas electrónicas dentro, o porque transforman energía eléctrica en energía mecánica, y para eso habitualmente se utilizan fuerzas magnéticas, o bien porque tenemos bobinas que intentan limitar la corriente en dispositivos, etc. Entonces, dado que las líneas de transporte y la mayoría de los receptores presentan carácter inductivo, es decir, absorben potencia reactiva, la compensación del factor de potencia se hace habitualmente mediante la conexión, en paralelo con el receptor, de baterías de condensadores, elementos que ceden potencia reactiva sin consumir potencia activa. Y esta conexión se hace en paralelo porque, como la tensión de funcionamiento de la instalación suele ser constante, pues de esa manera el funcionamiento está más controlado y nos altera la tensión de alimentación del receptor, que sería el caso si pusiéramos la compensación en serie. Esta conexión hace que la potencia reactiva total consumida por el sistema compensado sea menor que la potencia reactiva absorbida por el receptor trabajando aislado, y por lo tanto que aumente el factor de potencia del conjunto. Si tenemos un dipolo receptor cuyo triángulo de potencias lo tenemos aquí representado, diremos que ese dipolo absorbe potencia activa y, como el triángulo está hacia arriba, porque es de tipo inductivo, tipo bobina, absorberá también potencia reactiva. Bueno, si ponemos un condensador en paralelo que no absorbe potencia activa y lo único que hace es ceder potencia reactiva, cuando se descargue este condensador se estará colocando la bobina o habrá un desfase entre la intensidad y la tensión que hará que esa corriente desfasada de la tensión la estará proporcionando el condensador y cuando este dipolo esté inyectando una corriente desfasada de la tensión se estará cargando el condensador y esa corriente irá al condensador y no al generador o al resto de la instalación. Y eso es lo que tenemos aquí con eso de que cede potencia reactiva. Esto es como si aquí en unos momentos en donde el dipolo receptor está rebotando potencia ese condensador coge esa potencia rebotada y la almacena y cuando está absorbiendo potencia para luego rebotarla ese dipolo receptor el condensador se la cede y no la tiene que ceder el resto de la instalación. Es decir, que el conjunto del dipolo receptor más el condensador absorbe la misma potencia activa porque tiene el mismo cateto adyacente pero el cateto opuesto es más pequeño absorbe menos potencia reactiva es decir, que disminuye el ángulo del triángulo y por tanto el coseno de ese ángulo que ya saben que cuando disminuye el ángulo aumenta el factor de potencia pues estaríamos en un factor de potencia más elevado. Pues este es el principio de la conversación del factor de potencia. Al conectar una batería de condensadores en paralelo con un receptor que consume potencia reactiva la potencia reactiva que absorbe el conjunto disminuye. Luego veremos con más calma cómo se cumple el balance de potencias en un circuito en régimen estacionario y sinusoidal pero ya les adelanto que se cumple el balance de potencias tanto en potencia activa como en potencia reactiva. Entonces tenemos una situación inicial que corresponde al dipolo receptor sin condensador sería este triángulo de potencias si nosotros añadimos un condensador que cede potencia reactiva por eso ponemos el triángulo de potencias hacia abajo y la potencia activa sería nula no he hecho el cateto contiguo cero porque si no no se vería bien. Bueno, pues si a este triángulo del dipolo receptor le quitamos la potencia que cede el condensador se nos queda el triángulo de potencias del conjunto del dipolo receptor con condensador que es un triángulo con un ángulo más pequeño entonces si nos fijamos en la hipotenusa de este triángulo vemos que la potencia aparente ha disminuido la potencia activa se mantiene y la potencia reactiva también ha disminuido La potencia activa absorbida por el conjunto permanece constante ya que el condensador no absorbe ni cede potencia activa aunque aquí he tenido que poner un poquito de cateto contiguo para que se viera que era un triángulo hacia abajo Representando esto en el triángulo de potencias tenemos que la potencia absorbida sin condensador más la potencia reactiva absorbida sin subcondensador es el triángulo de potencias sin condensador que tiene una potencia compleja sin condensador y tiene también un ángulo inicial si nosotros añadimos el condensador que no tiene potencia activa no consume potencia activa y cede potencia reactiva por eso el vector hacia abajo es el caso del triángulo extremo en donde solo tenemos potencia reactiva cedida y equivale a potencia reactiva absorbida negativa tenemos que el triángulo de potencias que obtenemos es uno que tiene el mismo cateto contiguo la misma potencia activa o real la misma potencia media absorbida pero que tiene una menor potencia reactiva absorbida con condensador El valor de la capacidad de la batería de condensadores requerida para pasar del factor de potencia coseno de phi inicial a un factor de potencia coseno de phi final se obtiene haciendo un balance de potencias La diferencia entre el estado inicial sin condensador y el estado final con condensador es precisamente la potencia reactiva que cede el condensador que la podemos calcular como esa diferencia de alturas del cateto opuesto que aplicando trigonometría como el cateto contiguo permanece constante es p por la tangente del ángulo inicial del dipolo sin condensador menos p por la tangente del ángulo del conjunto con condensador con compensación sale la potencia activa que representa el cateto contiguo de factor y nos aparece esa diferencia de tangentes dado que la potencia reactiva que cede un condensador vale omega por la capacidad por la tensión de la instalación el valor eficaz de la tensión de la instalación al cuadrado sustituyendo esta expresión aquí obtenemos el siguiente resultado tenemos esta fórmula despejamos la capacidad y nos sale esta fórmula donde el ángulo inicial era el correspondiente al dipolo sin condensador y el ángulo final es el correspondiente al conjunto compensado con condensador y el condensador óptimo es el que consigue un ángulo del triángulo final igual a cero este ángulo final igual a cero equivale a un factor de potencia la unidad o del 100% este es el condensador óptimo si ponemos un condensador más pequeño vamos a tener un factor de potencia menor que la unidad si ponemos un condensador más grande que el óptimo también vamos a tener un factor de potencia menor que la unidad es decir que este condensador es el que produce el valor óptimo que es el factor de potencia de la unidad y que el conjunto se comporte como una resistencia pura que la impedancia equivalente del conjunto con condensador sea una resistencia si nos pasamos de condensador si lo ponemos muy grande el conjunto tendrá un carácter capacitivo si ponemos un condensador más pequeño que el óptimo el conjunto tendrá un carácter inductivo de resistencia con una inductancia vamos a ver este ejemplo es un circuito donde se ha conectado un condensador para compensar el factor de potencia de una carga inductiva resultando que al final tiene un factor de potencia 0,9 inductivo si se conoce que la potencia activa consumida por el conjunto carga más condensador es de 1 kilovatio de 1000 vatios y que la capacidad del condensador es de 21,34 microfaradios calcular la potencia aparente que consumiría la carga antes de conectar el condensador entonces si nos planteamos el triángulo de potencias inicial sabemos que en un condensador la potencia activa no ha variado son 1000 vatios que este ángulo de aquí es el correspondiente a un factor de potencia de 0,9 y utilizando la trigonometría vemos que el arco coseno de 0,9 es de 25,84 grados este ángulo es de 25,84 grados porque el conjunto tiene carácter inductivo y eso quiere decir que este triángulo tenemos que dibujar hacia arriba con estos dos datos podemos calcular el resto de valores utilizando la tangente calculamos que el cateto opuesto es de 484 voltamperios reactivos esa es la potencia reactiva absorbida por el conjunto con compensación el estado final en el estado inicial la potencia activa sigue siendo era la misma pero tendríamos un peor factor de potencia un ángulo del desfase tensión intensidad mayor antes de compensar un triángulo más inductivo con una mayor absorción de potencia reactiva y la diferencia entre esos dos triángulos es justo la potencia reactiva que cede el condensador como cede esa potencia reactiva en el condensador la dibujamos como una potencia absorbida del condensador negativa cuyo valor es el correspondiente a la fórmula que tienen ustedes ahí sustituyendo el valor de la capacidad del entrado en el enunciado y sabiendo que la pulsación es 2pi por la frecuencia de 50 hercios que es 100pi radiones por segundo y que la tensión de la instalación eficaz es 230 voltios eficaces nos sale que esta longitud es de 354 voltas amperios le ponemos signos en menos porque la potencia reactiva absorbida por un condensador es negativa porque realmente lo que hace es ceder potencia reactiva bueno pues ya tenemos estas dos longitudes es la longitud la longitud total del triángulo inicial del dipolo sin condensador sería la suma de 354 más 448 voltas amperios hacemos la suma y obtenemos el valor este de aquí del cateto opuesto del cateto contiguo y la hipotenusa que es la potencia aparente la obtenemos aplicando pitágoras que es la suma de los catetos al cuadrado todo ello raíz cuadrada y sale 1305 voltas amperios y 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